Somos siempre es internacional La unión entre el cielo y la tierra Me resumiré Poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre La muerte vencí La muerte vencí Inigualable, inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo el poder y la autoría La muerte del chiste, en él lo partiste La tumba vacía, ahora está El cielo se declara, tu gloria la proclama Resucitar de majestad Inigualable, inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo es el poder y la autoridad No hay otro nombre igual que Jesús No hay otro nombre igual Y cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús Subiré, cuán hermoso es su nombre Nada es igual a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús Subiré Y cuán hermoso es su nombre Nada es igual a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre Levanta tus manos ¿Ustedes creen que pueden Dejar de grabar por un minuto En sus celulares y adorar a Dios? Levanta tus manos al cielo Acabamos de escuchar una palabra Pero demasiado profética El varón de Dios dijo que la oración Cambia las cosas Y que cuando el pueblo oró Llegó la voz de Dios Y cuando llegó la voz de Dios Vino el ángel de Jehová Y cuando descendió el ángel de Jehová Llamó al más pequeño Para que caminara con el más grande Y Jehová trajo gran victoria ¿Qué es lo que dice a ti hoy? Que debes de orar Para que llegue el profeta Y para que llegue el ángel Aleluya ¿Qué palabra trajo Dios? Y cuando el pueblo clamó Jehová envió un profeta Dios habló a tu vida Amén A mí me gustó esta parte No canten victoria Mientras yo pueda orar Ahí era, ahí era que Si yo puedo orar No canten victoria Si todavía puedo doblar mi rodilla No canten victoria Porque aunque esté preso Satanás Y aunque lograste encadenarme Me dejaste con el manto adentro Y si todavía puedo orar El que sin abrir la boca Habla me va a hablar Hay alguien que cree Que si puede orar El infierno puede temblar Hay alguien que cree Que si puede orar Dios mío Y de que monte que viene Moisés Que suelte esa palabra Si todavía puedo orar No hay hechizo que reine sobre mi casa Si todavía puedo orar Wow Wow, wow Yo quiero que levanten las manos La muerte venciste Ayúdanos allí Levanta tu mano y adora a Dios Mira Hay algo importante Escucha esto Un misterio de los misterios Moisés se le convirtió el palo en serpiente Moisés vio diez señales en Egipto Moisés extendió la vara Y el mal rojo se abrió Moisés hizo que por medio de su clamor Las aguas de mara amargas se endulzaran Moisés vio la peña soltando agua Moisés vio una nube caminando con él Le sigo Moisés vio pan bajar del cielo Pero nunca Moisés adoró En toda su vida Moisés nunca adoró en ese tiempo Vio milagros y no adoró Alabó pero no adoró La única vez que Moisés adora En el capítulo 34 de Éxodo Cuando Jehová desciende Dice que se inclinó y adoró Él no estaba adorando porque Dios estaba haciendo milagros Él adoró porque por fin vio la fuente Por fin vio la fuente Que abrió el mal rojo Que tiraba pan del cielo La única fe que Moisés se postra Es cuando viene la gloria de Dios Si no puedes adorar Si no puedes adorar Es porque solo está viendo los resultados No está viendo el origen Cuando ves el origen te pierdes De ti mismo Sigo paro Como alguien dijo Si viniste a verme a mí No vas a ver a Dios Y si viniste a ver a Dios No me vas a ver a mí Levanta tus manos Y vamos a darle una Esa adoración Un minuto más Yo quiero que adoren Adoren un minuto más Señor allí Vamos adore Adore a Dios allí La muerte Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder La autoridad La muerte Venciste El velo Partiste La tumba Vacía Ahora El sal Los cielos Declaran Tu gloria Proclama Resucitaste Majestad Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder La autoridad Wow Que tremendo Dame un aplauso A Dios Aleluya Si quiere Puedes sentarte Unos minutos Dios bendiga Este ministerio ¿No? Por cumplir Un año más Te voy a pedir Mira el coro que está ahí Mira ahí como el varón Ahí cerca Dale la mano a alguien Y dile Si puede orar Que no canten victoria Esa es la palabra De la noche Dile a alguien Si pueden orar Que no canten victoria Usted debería de hacer Escribir esto Y subirlo en todas sus redes No cante victoria Que yo todavía estoy orando Aleluya Yo quiero compartirle Unos breves minutos Una palabra Un pensamiento La Biblia habla Del libro de Ajeo Y del libro de Zacarías Y la Biblia muestra Que estos dos profetas Le profetizaron al mismo hombre Llamado Sorbabel Y al sacerdote llamado Josía Y Dios comienza a hablarle A estos dos líderes principales Uno un gobernador Y otro un sacerdote Y comienza a hablarle De la construcción Del templo Y el templo Había sido ya destruido Estaba en ruinas Y Dios comienza a hablarle Y le dice Que Él tiene una obra grande Con ellos Pero antes de Dios comienza a ministrarle Hizo algo muy interesante Y tú lo encuentras en Ajeo Capítulo 1 Versículo 14 Que dice Y despertó Dios El espíritu de Sorobabel Gobernador de Judá Y el espíritu del sumo sacerdote Y dice Y despertó El espíritu del pueblo Y vinieron y comenzaron Y comenzaron la obra En la casa de Jehová Del Señor De los ejércitos Lo primero que hace Dios Antes de iniciar una obra Tan extraordinaria De construir el templo La casa de Dios Donde iba a morar Permanentemente la presencia de Dios Es despertar El espíritu de aquellos Que podían Ponerle mano A la obra Y aquí dice Que despertó El espíritu de Sorobabel Del sacerdote Y del pueblo Un ministro Un pueblo dormido Es un pueblo Que está detenido espiritualmente Sin avance espiritual No puede avanzar No puede percibir No puede oír No puede ir A donde Dios quiere que vaya Porque su espíritu Está dormido Y Dios Despierta El espíritu Del pueblo De Sorobabel Del sacerdote Y le dice Es tiempo De hacer Que mi casa Vuelva a tener la gloria Despierta Despierta Dios El espíritu De ellos Y cuando tú Medita En esto Perdón Te das cuenta La importancia De mantener Un espíritu Despierto De mantener Un espíritu Avivado La Biblia dice Que lámpara De Jehová Es el espíritu Del hombre Si el espíritu Está apagado El hombre Deja de tener Acceso A la voz De Dios Deja de percibir Las cosas espirituales Y comienza A darle Más importancia A las cosas Naturales Que a las cosas Espirituales Me están Escuchando bien Entonces es importante Mantener el espíritu Encendido Prendido Y yo creo Que estos tres días Dios va a despertar El espíritu De gente fuerte Pero no puede Ejercer la fuerza Porque está Adormecido Espiritualmente Yo creo Que Dios Va a despertar El espíritu De sacerdotes Para que puedan Ministrar En la presencia De Dios Y traer la presencia De Dios Al pueblo Yo creo Que en estos días Dios va a despertar El espíritu En República Dominicana Y gente Del este Y del oeste Van a comenzar A acceder A cosas Sorprendentes Alguien Dígame Amén Dígame Alguien Te van a despertar Cuando Dios Despierta El espíritu De estas Personas Le habla Del desafío De lo que Tienen que hacer De la gran obra Y Dios Llama a Sorobabel Hacer una obra Demasiado grande Tan grande Que él no tenía Recursos Financieros Que él no tenía Fuerza No tenía ejército Y en cierta forma Él comienza A sentirse Intimidado Por la falta De apoyo Por la falta De recurso Por la falta De ejército Por la falta De fuerza Y de pronto Quiere como Dudar O desanimarse De lo que Dios Le ha dicho Cosas Que nos pasan A todos 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 Recibimos Instrucciones Direcciones De Dios Y creemos Por un tiempo Pero de pronto Llegan Las cosas Que no tenemos Y comenzamos A visualizar Que no tenemos Fuerza Ni tenemos Los recursos Para hacer Lo que Dios Nos está diciendo Que hagamos Y comenzamos A dejarnos Intimidar Por situaciones Por falta De recursos Así estaba Sorobabel Hasta que de pronto Aparece El profeta Zacarías Ajeo Le habla De comenzar La obra Zacarías Le habla De seguir La obra Y aparece Este profeta Y en el capítulo 4 Verso 5 Le dice Le dice Un ángel Y el ángel Que hablaba Conmigo Dice Zacarías Me respondió Y me dijo No sabe Que es esto Y dije No señor Mío Entonces Respondió Y me habló Diciendo Esta es Palabra De Jehová A Sorobabel Que dice No es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Y luego Hace una pregunta ¿Quién eres tú Oh gran monte? Delante de Sorobabel Será reducido A llanura Delante Del enviado De Dios Eso Es lo que Sorobabel Necesitaba Entender Que aunque no tenía Fuerza Dios le iba A dar fuerza Y es ahí Donde Dios Le dice No es con fuerza Ni es con ejército Es con mi espíritu Ha dicho el Señor Alguien alabe a Dios Y por qué Yo traigo Esta palabra Hoy Porque yo quiero Hablarle a personas Que están aquí A personas Que han tenido Sueños Personas Que han tenido Visiones Personas A la que Dios Hablado En sueño O hablado En visiones Y he venido De parte de Dios A decirle La fuerza Que no tiene Va a venir De parte de Dios Los recursos Que carecen En tu vida Van a abundar Porque vendrán Por medio De la mano De Dios Dios ha permitido Que el ejército No esté contigo Para que esté El ejército De los cielos Yo no sé Si usted cree Que esta noche Su vida Va a tomar Un rumbo Yo no sé Si usted cree Que esta noche Se va ahí Todo lo que Te ha intimidado Todo lo que Te ha dicho No se puede Porque la boca De Dios Hoy Te habló De oración Y ahora Te habla Que con fuerza Pero del espíritu De Dios Alguien Diga Aleluya Diga 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 Profetista Dile a alguien Vendrá Fuerza De Dios Dios Quiere Que aprenda Que no es Con tu fuerza Que es Con la fuerza De Dios Que no es Con tu capacidad Que es Con la capacidad De Dios Que no depende De ti La victoria Que depende De Dios Porque el que pone El querer Y el que pone El hacer Y el que pone La gracia Y el que abre La puerta Y el que te da El favor Entiende Que lo único Que Dios Quiere que haga Es que dependa De el Que entienda Que en el Estás Sigo paro Yo Dios Te trajo Para hablar Dile a alguien No lo harás Dile no lo harás Con tu fuerza Sigo paro La traducción Que leímos Es la reina Valera Pero es la traducción Está interesante Es como Va pegada Al hebreo Y dice De esta forma Así Que el ángel Me explicó Y me dijo Dios Le está Mandando Un mensaje A Sorobabel Y es El siguiente Oigan la traducción Sorobabel No hace falta Que seas Poderoso Ni necesitas Un gran ejército Lo único Que necesita Es el Espíritu De Dios Dios le está Mandando un mensaje Que alguien A alguien Ahí sentado Y le está Diciendo No necesita Palanca No necesita El gobierno No necesita Que te abran Las puertas Lo que necesita Lo que necesita Es el Espíritu De Dios Hay alguien Que cree Que el Espíritu De Dios En él Le va a dar La victoria Dile a alguien Prepárate Dos muchachos Del Espíritu Del Espíritu De Dios Si tiene La unción Moisés Le llama Si tiene La unción Alguien Quiere hablar Contigo Yo vengo A propetizar A alguien Hoy Suelta A los hombres Y agarra Jehová Dile prepárate Y me gustó Esto Ya va a terminar Me gustó Esto Porque dice Dile Que él No necesita Ser poderoso Usted está Entendiendo Dile a la que Te queda al lado Tú no necesitas Ser fuerte Dile Tú no necesitas Ser bueno Tú no necesitas Ser perfecto Alábalo Tú no necesitas Ser santo Él es que Te hace santo Dile Tú no necesitas Levantar pesas Para tener unción Tú no necesitas Tener mucho dinero En el banco Para construir templos Lo que tú necesitas Es el Espíritu De Dios Hay alguien Que lo necesite Aquí Grítelo Grítelo Espíritu De Dios Solo ahí Podemos terminar El mensaje Solo con eso Ya se acabó Con la parte De la oración Quieto Se acabó Dios Te está diciendo No necesitas Ser sabio No necesitas Ser poderoso Senta tu minuto Lo que necesitas Es Es al Espíritu De Dios Pone atención Antes de lanzar Pone atención Antes de hablar En lengua Pone atención Antes de mover La cabeza Escúchame Dile a Sorobabel El que se siente Débil Que él no Tiene que sentirse Fuerte Para creerle A Dios Que él no Necesita Que los hermanos Darles financier En la iglesia Para creerle Que yo lo envié Para que no Ande buscando Conexión Que ande buscando A mi espíritu Dile que él no Necesita ser fuerte Que es lo que Necesita estar lleno Del espíritu De Dios Que es lo que Necesita Es el don de Dios Que es lo que Necesita Es la unción De Dios Que es lo que Necesita Es el poder De Dios Y donde está El poder de Dios El favor De los hombres Se sobra Donde está El poder de Dios Hay manifestación Continua Sientate un minuto Déjame golpear ahí El problema De muchos De nosotros Exactamente ese Y especialmente En este país Nos vendieron la idea Que para crecer Tenemos que buscar Una oportunidad En la mejor Plataforma Y luchamos Y empujamos Y llegamos A una plataforma Antes de tiempo No tenemos El proceso Para mantener La gloria Y terminamos Mal Entonces Dios dice Tú no Necesita Ser poderoso Escucha ¿Cuál es Cuál es El problema De nosotros Los dominicanos La mayoría Nos encanta Empujar Para que me vean Yo hablo La lengua Más rara Y me identifico Como el más espiritual Si yo brinco Alto Salgo en la cámara Dios le dice Un ángel Le dice Mira Sorobabel Tú no necesitas La plataforma De Járria Tú no necesitas El congreso Siete horas Tú no necesitas Ya la iglesia De Boise Para que te oiga Tú no necesitas Ya amigo De siempre Para crecer Tú lo que necesitas Es el Espíritu De Dios Se acabó El mundo Tú lo que necesitas Es el Espíritu De Dios Déjame concluir Con tres palabras Más Sienta Tú un minuto Yo quiero Que aguante La danza Para ahorita Ahorita Vamos a correr Todo Pero yo quiero Que inculcate En tu mente Y en tu cerebelo En tu cerebro De que tú no necesitas Darle la mano Con un ejido Para estar ungido Que lo que tú necesitas Es lo que necesitó Solo va a ver El Espíritu De Dios Si tiene El Espíritu De Dios Eres el matador De gigante Si tiene El Espíritu De Dios Va a partir El Gordán En dos Si tiene El Espíritu De Dios Los huesos secos En tu vida Recibe vida Si tiene El Espíritu De Dios Lázalo Va para afuera Si tiene El Espíritu De Dios Camina Sobre las aguas Si tiene El Espíritu De Dios Te lo voy a repetir Sorobabel No necesitas Tener fuerza Mira, mira Que terrible Esto Algunos te dicen Tú tienes que ser Poderoso Tú lo que tienes Que ser ungido Tú lo que tienes Que ser ungido Un detalle Que hay que orar Es que los ungidos Muchos No todos Algunos En este país Se devalorizan Andando detrás De un rico O detrás De un político Voy a hacer Actividad Ayuda No, no Tú no necesitas Ser fuerte Tú lo que necesitas El Espíritu De Dios Lo dejo aquí O le doy Un poco más Y por eso Vivimos Devalorizando Lo que cargamos Y devalorizando El Espíritu De Dios Me llamó El presidente Tengo que ir Aunque este Era mi día De oración Tú sabes Que el presidente No te llamó Porque tú eres Inteligente Él te llamó Porque tú Tienes unción Y si la pierdes Él no te va A volver a llamar Más Tú no le interesa Lo que le interesa Es lo que tú cargas Hay alguien Que pueda entender eso Un ingeniero Es importante Un abogado Es importante Un alcalde Es importante Un senador Es importante Un ingeniero Es importante Un actor Es importante Un presidente Es importante Un embajador Es importante Pero ninguno Tiene más importancia Que un ungido Alguien puede entender eso Un ungido Puede transformar Un país entero Cuando cargas la unción Dile a alguien Necesitas El Espíritu de Dios Cuando estaba en Honduras Llegó un testimonio Me lo contó Andy De un juez Creo que era De la Corte Suprema Por eso Por eso es que usted Usted tiene que Dentro de su posibilidad Educarse Leer libro Hablar Porque no siempre Te está escuchando Los muchachos del barrio En un light O puede estar Escuchando un presidente Que tiene insomnio Y le Y te oyó a ti Que era un loco Hablando el lenguaje Pero da una palabra Y dice Wow Dios mío Tú no sabes Por eso Uno tiene que Llenarse del conocimiento De su llamado Y ese señor Viajó De Guatemala A Honduras Solo a conocer El ministerio Diga por qué Él Tenía un prisionero Que había durado Algunos años preso Porque había matado a uno Y el juez Lo llamó Para una corte No sé Después de unos años Otra corte Y le dijo El hombre Yo no soy el mismo Yo era un asesino Yo era malo Pero Cristo cambió Mi vida Y el dijo Cristo sí Y cómo fue esto Y le explicó Yo comencé a escuchar A un varón de cáncer En comenzando tu día Con Dios Y cuando lo escuché El espíritu de Dios Cayó sobre mí Me cambió Y el hombre El juez Digo Pero quién es ese Que puede transformar A un asesino Claro No era yo Era el espíritu de Dios Y él Y él buscó Y él buscó Y también fue impactado Seguro que va a ver Este video Fui impactado Y dijo Voy a viajar a Honduras Para conocerlo Te imaginas Hasta dónde Llegará El don El don que Dios Te ha dado Para que tú Lo tires al suelo Lo que tú Necesitas Es el espíritu De Dios Da un aplauso Señor Dos cosas Y termino Me encanta Esa traducción Esta palabra Es para ti Yo vengo a hablar A la gente Sin fuerza Vengo a hablar A la gente Sin economía Vengo a hablar A la gente Sin ayuda A gente Que no puede A gente Que carece De los recursos Pero vengo A decirle Que Dios Le dará fuerza Y que serán Como Sara Dios le dará Fuerza Para dar a luz Y serán Como dice Hebreo 11 Sacarán Fuerza De sus batallas Y serán Como dice Isaías Dios le multiplicará La fuerza Al que no tiene Ninguna Profetizo En el nombre De Jesús Que tú Que no puede Vas a poder Que tú Que no tiene Vas a tener Que tú Que perdiste Fuerza Se te va a multiplicar Vengo a profetizarle A ustedes Que Dios Va a comenzar A hacer algo Con la gente Que no puede Con la gente Que no tiene Con la gente Que no tiene Fuerza Porque su dependencia Será Del Espíritu Santo De Dios Y Dios Te dará Lo que tú No te imaginas Sino lo que tú Crees Hay alguien Que cree aquí hoy Prepárate El Espíritu del Señor Acaba de hablarme Y me dice Que está sanando El riñón derecho De una mujer Ese riñón Está tapado Y el dolor Que tiene ahí Es continuo Pero en esta noche Está pasando La mano de Dios Por tus riñones Derecho Perdón Derecho No izquierdo Derecho Aquí Aquí Está pasando Está pasando La mano de Dios Y también Si hay un higién Lo que se sale Pero Dios Está pasando Su mano allí Alguien bendiga Dios en esta hora Yo le vine a hablar A los que no tienen pie Que van a correr Yo le vine a hablar A los que no tienen visa Que van a volar Yo le vine a hablar A gente que no tiene Que va a tener Yo le vine a hablar A gente pequeña Que Dios Lo va a posicionar Hay alguien que dependa Del Espíritu de Dios En este lugar Siéntate Escucha esto Y termino A este país Le gusta Que yo predique A las dos de la noche Dios mío Dios le dice Hoy sé A Sorobabel No dependes De tu fuerza Y mira Mira lo loco Que es esto Tú no necesitas Ser poderoso Para construir El templo Es que se me Ancló esa palabra Tú no necesitas Ser alto Para matar Gigantes Tú no necesitas Pertenecer Al concilio Más grande Para crecer Tú no necesitas Estar bajo La cobertura Del famoso Para tu Crecer Tú lo que necesitas Es el Espíritu Alguien diga Aleluya Y le dice Luego Siente su minuto Le dice Luego Le dice Hay otra cosa Zacarías Dile a Sorobabel Que lo que Él comienza Dios Lo va a ayudar A terminar Y le dice Las manos Que echan El cimiento Son las manos Que terminan Con el techo Le dice Dile que El piso Que él Echa del templo Esas manos Va a construir También el techo Dile que Míes la plata Y que míes el oro Dile que La gloria De esta casa Será mayor Que la primera Hay alguien Que cree Que viene gloria Para su casa Que viene gloria Para su ministerio Quédese ahí De pie Vamos a correr Hay que correr Hay alguien Que alaba a Dios Ponle la mano Al que te queda Dile viene gloria Dile viene gloria Zacarías Digo Tony No tengo dinero Y el ángel Le digo Dile que De Jehové La plata Que de Jehové El oro Que de Jehové La plata Y el oro Y dile Que las manos Que comienzan Son las manos Que terminan Que todo lo que Él comenzó Lo va a terminar Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que tú puedes Alaba a Dios Viene gloria Para tu casa La gloria postrera La gloria postrera Viene con plata Viene con oro Viene con fuerza Viene con la unción Viene gloria Viene gloria Mira que aquí La gente no cree Al que cree Viene gloria Mira al que te queda Al lado Míralo a la cara Y dile Lo que comenzaste Lo va a terminar Y no hay quien lo detenga Dile Dios te dará La fuerza Para terminar Lo que comenzaste Te dará la unción Si necesitas unción Si necesitas unción Dios te va a dar unción Si necesitas conexión A Camasaya Dios te va a dar conexión Si necesitas finanzas Ruca Dios te dará finanzas Si necesitas poder Dios te dará poder La gracia estará contigo El poder estará contigo El poder estará contigo Porque de Jehová En la tierra Y su plenitud De Jehová En la tierra Palabalos que le están aquí En esta hora Viene gloria Que Ismael Viene gloria Viene república Dominica Levanta tus manos Shabbat Dile que te quede al lado No dejes pasar esta palabra La gracia que no tiene Se te será concedida Oh gloria Wow A veces uno tiene visiones raras Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hay algún Sarobabel aquí Que no tiene fuerza Un Sarobabel Que piensa Que no lo va a lograr Un Sarobabel Que se dejó intimidar Por lo que no tiene Un Sarobabel Que perdió el ánimo Un Sarobabel Que se siente descaído Le tengo noticia Vas a salir del estancamiento Dice el ángel Dile a Sarobabel Ah pero hay un punto más El ángel le digo Dile No necesitas ser poderoso Wow Lo que necesita Es el Espíritu de Dios Alguien grítelo Alguien grítelo Diga yo lo necesito Yo lo necesito Yo necesito El Espíritu de Dios Yo dependo de Él Samaraba Kitaraba Sandaraba Allá Allá arriba Araben a Dios Aquí abajo Araben a Dios Porque lo vas a lograr Lo vas a terminar La tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Y sanar enfermos Con tu poder Poderoso Dilo, dilo Solo necesita el Espíritu Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Ven, ven, ven Llena este lugar Pídelo, pídelo, pídelo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven Gracias Padre Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llena 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 este lugar Sigo un poco hacia allá Y tómense de las manos Wow No cante victoria Si todavía yo puedo orar No necesitas ser fuerte Lo que necesites es el Espíritu de Dios Llama Dios te ha hablado Un joven En el país de Canadá En el 1906 Tenía 18 hermanos Nueve se murieron de enfermedad Y siete quedaron enfermos Su hermano Su hermano Era paralítico Por casi 25 años Su hermana Tenía un cáncer Su esposa Era tuberculosa Y escuchó Que en Chicago Había un hombre Que había venido De la región De Europa Y construyó Una ciudad Llamada Sion En ese tiempo Se extendió una pandemia Que moría toda la gente En Estados Unidos Y él comenzó A orar por fe Y a unos soldados Americanos Lo traían Y eran sanados Y este joven Viajó de Canadá Con su familia Y fue a ver Que pasaba Cuando él vio Y llevó a su hermano Y él vio a su hermano De 25 años Que no había caminado Por tantos años Que este anciano Anciano Doyle Le puso la mano Aquel joven Saltó Aquel anciano Saltó De la silla de ruedas Después de 25 años Sin caminar La hermana se sanó La esposa se sanó Y cuando John Lee Vio eso Dijo Yo quiero ese poder Él era Un empresario Un abogado Vendió todo Y lo regaló todo A Dios Y comenzó a llorar Un año Hasta las 6 de la tarde Para que Dios Le diera el bautismo Del Espíritu Santo El detalle Que esa gente Entendía Que lo único Que necesitaba Era el Espíritu De Dios Y después de un año Un amigo Lo invitó A orar Por una anciana Paralítica Eso lo cuenta Él en sus historias Y entraron Él no tenía El bautismo Del Espíritu De Dios Y cuando está Adorando por la anciana Que lleva años En la silla de ruedas Él comenzó A temblar La tembladera No es de los dominicanos Es de hace muchos años Desde los 1906 Temblaban Y eran locos En el Espíritu Si porque Han identificado A los dominicanos Como gentes locas Que no tienen dominio Y que danzan Y son locos Bueno Como algunos No tienen los ojos azules Son locos Como no tienen dinero Son locos Pero En Estados Unidos Hay de ojos azules Que brincan Y saltan En el Espíritu Yo conocí Un americano En Honduras Que me oró Ah tú estabas ahí Moisés El americano El gordito Un loco Hablando en lenguas Pero lleno Del poder de Dios Y cuando Cae el poder de Dios Dios lo bautiza Y él comienza A brincar Y a vibrar Y a hablar En otras lenguas Y el amigo Lo ve asustado Y le dice John te bautizó El Espíritu Santo Y la anciana Que está en silla de ruedas Lo mira Asombrada Porque el cuerpo Le vibra Y cuando el amigo Viene a agarrarlo Paca Cae derribado Al piso El amigo Temblando Por el poder de Dios Y la mujer Le dice Tócame Y él hace con un dedo Hacia la paralítica Y le pone un dedo Y cuando se lo pone PAP El poder de Dios Viene sobre ella Sale de la silla de ruedas Y comienza A saltar Y a correr A caminar Yo le digo a usted Y allí comenzó Uno de los hombres Más usados De la tierra Con el Espíritu de Dios No importa Quien tú seas Tú no necesitas Ser poderoso Tú necesitas Al Espíritu de Dios Toma la mano De tu hermano allí Déjame orar por usted Levanta tus manos La mujer El del riñón derecho Corre aquí arriba Y todo el que está aquí Esté atento Porque yo miraba Lo vi solo aquí Yo vi que estas personas Que están aquí No eran personas Eran llamas Encendidas Viene un fuego Fresco Para República Dominicana Viene un fuego Fresco Para República Dominicana Alguien alabe al Señor Van a hacer Llamas Encendidas Porque el hace Los ministros Llamas De fuego Alaba a Dios De atento Porque en uno minuto Voy a orar Y le voy a pedir Al patrón Moisés Que pase por aquí Para que el Haga esta oración Mire No se deje intimidar Por el que no entiende Tu llamado Si tu sopla Lo critica Si tu brinca Lo critica Si echa aceite Lo critica Si ores lengua Lo critica Si estas sentado Que diablo Que ustedes quieren Entonces Que al diablo Se lo lleve El diablo Usted sea Como Dios Quiere que usted Esté en el orden De Dios Y camine En el Espíritu Santo Que el que camine En el Espíritu Santo Tiene resultados Favorables Alaba a los que vive Que si hay voz de Dios Que no hay voz de Dios Que si los profetas Terminaron Oye Los profetas Terminaron Porque ya Dios No habla Todo es un show Pero Observen A la gente Y la mayoría No son Cristianos Llenos del Espíritu Santo Son personas Que no creen En los dones Del Espíritu Santo Pero sabe Lo que Dios Quiere que usted haga Que se centre En su llamado No en sus críticos A su nombre Levante sus manos Vamos a orar ya Que para ella La mujer Venga Está bien ¿Cómo se llama usted? Lice de León Lice de León ¿Dónde vive usted Aquí en la capital? Sí señor En Arroyo Hondo En Arroyo Hondo En Arroyo Hondo Lo que yo testificaba hoy Ah Fue el primer pueblo El primer barrio Donde Dios me envió En mi vida A dar una campaña ¿Cuántos años Lleva sufriendo de riñón? Levanta tus manos Levanta tus manos Dios Va a crearte Riñón Nuevo Ahora 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 Mire como lo va recibiendo Alaba en la gloria de Dios Mire como lo va recibiendo Alaba en la gloria de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Crea riñón Nuevo Padre Crea lo que tú dijiste Que estás creando En ese lugar Alábalo Que el próximo Es el tuyo Alábalo 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 Ahí está la mano de Dios Haciendo un milagro Con esa mujer Oh gloria a Dios Tómate de la mano Por favor Tómate de la mano Iba a contar el testimonio De arroyo hondo Pero lo cuento después Tómate de la mano Mírale la cara a alguien Y dile Dile que no canten victoria Si todavía yo puedo orar Dile Es una portal por un libro Wow Hermana venga aquí Que sintió Sintió la presencia del Señor Gracias Michelle usted entendió Que no necesita ser poderosa Entendió eso Que no necesita ser poderosa Ni sea amiga de ningún poderoso Que lo que necesita Es el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Está contigo El gobernador Y ellos dirán Mándeme a traer a la profeta Alguien puede alabar a Dios Alguien puede alabar a Dios Alguien puede alabar a Dios Alaba lo que vive Alaba lo que vive Mira Dios te ama Levanta tus manos Dios te ama Tú no me has visto Que Dios te habló En forma tremenda Él predicó Sobre el profeta Y vino el ángel Dos manifestaciones Y yo te acabo de hablar De Ajeo Y de Zacarías Dos manifestaciones Y hoy ha habido Dos predicadores Hay una unción doble Que va a caer Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu ministerio Tu ministerio Se va a sacudir Oh Gloria Toma la mano De tu hermano Que está allí Por favor Toma la mano allí En el nombre De Jesús De Nazaret En este momento Cierra tus ojos Voy a hacer Dos oraciones Vamos a ir con Con el número dos Yo voy a hacer Una oración Y el profeta Va a hacer otra Mi oración Es de sanidad Levanta tus manos Y allí De liberación Y sanidad Si le pueden ir Proveyendo Un micrófono Al Pastor Moisés Para que él pueda orar Levanta tus manos allí Tú entendiste Julio César Que no necesitas Ser poderoso Levanta tus manos Al cielo allí En el nombre En el nombre De Jesús Mando En tu palabra Ruego Que tu mano Se extienda Y sean hechas Sanidades Milagros Y prodigios Por el Traiganla aquí La que cayó Póngala aquí Por favor Póngala aquí Póngala aquí La persona que cayó Póngala ahí Y pregunta Qué pasó con esa persona Levanta tus manos Al cielo Mantén tu mano arriba Padre Padre Que tu mano Se extienda Y sean hechas Sanidades Milagros Prodigios Bajo el Nombre Santo De Jesús Ahora Padre Toda enfermedad Estomacal Toda enfermedad De los huesos Todo quiste En el cuello Toda enfermedad Que haiga En este lugar Y a través de las redes En el nombre de Jesús Sean estilpada Por tu poder Por tu poder Por tu palabra En tu poder Por tu espíritu Por tu fuerza Y ahora Padre Mando Que en el nombre de Jesús Conforme a tu palabra Lo ha dicho Que todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Espíritu con nombre Espíritu sin nombre Espíritu visible Espíritu Que se mueve En la oscuridad Ahora Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Griten Salgan Griten Salgan, griten, salgan En el nombre santo de Jesús Ahora, ahora, ahora Salgan de los huesos Salgan de los tejidos Salgan del corazón, salgan del cerebro Salgan de la mente Salgan de los ojos, salgan de las manos Salgan de los pies Salgan de la cabeza Tráganla, 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 se va a golpear Salgan, salgan, salgan En el nombre, en el nombre De Jesús, de Jesús De Jesús, de Jesús Nombre que atormenta a demonios Nombre que atormenta a demonios Nombre que atormenta a enfermedad Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí en la gerada Jesús, Jesús Salga, Jesús Libera, Jesús Rompe cadena, Jesús Jesús, quiebra los yugos Sigo orando a ti Oh Oh Queremos en ti Queremos en ti Llenarnos en ti Espíritu Santo Envuelvernos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Gracias, hermano Gracias, hermano Levanta tu gloria Levanta tu gloria Levanta tus manos Múltiples sanidades Y múltiples liberaciones No ocurrieron Luego lo testificarán Tómate de la mano De tu hermano Como el profeta Comenzó Hablando de Gedeo Vamos a orar Que sea el que ore Para que Dios Levante al libertador O la libertadora Que Él va a usar ahora Toma la mano De tu hermano Porque una unción Fresca Va a venir sobre ti Levanta tus manos Allí Allí Levanta tus manos Cena tus ojos Allí donde tú estás Allí donde tú estás Canta lo que tú puedas No importa lo que sea Que sientas Levanta tus manos Allí Dile Yo necesito Al Espíritu De Dios Yo necesito Al Espíritu De Dios Fluye En lo que tú En lo que tú Puedes fluir Yo necesito Al Espíritu De Dios Cena tus ojos Que ahí vas a recibir Vamos allí Ora No te olvides Mañana el retiro Vamos Levanta tus manos Allí Vas a recibir Una unción Fresca Aleluya En el nombre De Jesús Levanta tus manos Arriba Espíritu Que despertó A Zoro Babel Está en medio De nosotros Yo siento Un río Que se vierte Hay un río Que se está virtiendo Sobre este lugar Y el Espíritu Santo De Dios Como habían 120 Esperando En Hechos 431 Dice Y el lugar Donde había morado Tembló Y fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Sin temor La palabra Hay algo Muy sobrenatural Que está ocurriendo Aquí Ministerios Que están siendo Despertados Yo puedo Percibir Al Espíritu De Dios Tan fuerte Pero tan fuerte Levanta tus manos Se está morando Para que El Señor Siga empoderando Esos gedeones El Señor Siga levantando Sus siervos Hombre conforme Al sentir De Jesús Humildes Sencillos Pero ungidos Ungido Con la unción No era el moño De Sansón No era la vara De Moisés No era la gracia De Esther Era que el Espíritu Se incorporaba Sobre ellos Y cuando venía El Espíritu Santo Las cosas cambiaban Cuando venía El Espíritu Santo Los profetas Profetizaban Cuando venía El Espíritu Santo Los intercesores Exclamaban Cuando venía El Espíritu Santo Alguien puede Exclamar Alguien que ore Alguien que ore Alguien que ore Te puedo sentir Te podemos sentir Espíritu Un lindo Queremos sentir Espíritu Haciendo esta vida Su Tardado Te podemos sentir Que lindo es el Espíritu Santo Te podemos sentir Espíritu Queremos sentir Espíritu Haciendo esta vida Su Yo siento El Espíritu De Dios Muy fuerte Sigue llenándote Sigue llenándote Sigue llenándote Sigue llenándote Queremos sentir Las fuertes Se consiente De la presencia Se consiente Del Espíritu Que está aquí Se consiente Del Espíritu Te podemos sentir Espíritu Te podemos sentir Muévete Espíritu Santo Mira que lindo Es el Espíritu Mira que lindo Sobre esa mujer Puedo ver un cuerno Sobre ella Su cabeza Hay un cuerno Virriendo aceite Sobre este lugar Allá arriba Esa mujer La unción La unción La unción Mira 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 La unción Con agradas La unción Allá arriba La unción Era la unción Era la unción Era la unción Era la unción Que cambiaba Era la unción Que rompía Las cuerdas Era la unción Que hacía Que derribara Muralla Era la unción Que hacía Los filipeos Retroceder Era la unción Era la unción Se está despertando Una débora Se está despertando Un gedeón No sé Que va a pasar En dominicana Wow Es el Espíritu Santo Mira ahí Que lindo Que lindo Por las bancas Mira es el Espíritu De Dios No es la mano De los pastores Es el mismo Interviniendo En las bancas Es el mismo Haciendo temblar El lugar Only Llámalo Only Spirit Come out Ven Espíritu Santo Hay una mujer Que lo estaba esperando Ahí está Hay un hombre Que estaba esperando Y Él ha venido Por nosotros Oh Oh Miren el Espíritu Santo Estoy escuchando El gemido De gente hambrienta Por Él Gente que tiene Hambre De algo nuevo Gente que está Esperando Algo fresco Aquí hay gente Que había llegado Hasta el techo Pero el Señor Le está renovando La unción El Señor Está renovando La unción Cuando vino El primer despertar El Dr. Woody Charles Spurgeon Por primera vez Conocemos la palabra Avivamiento Renovación espiritual Despertar Y es lo que Estamos percibiendo Ahora Hay alguien Que se le está Renovando el Espíritu Hay alguien Que se le está Cambiando el aceite Hay alguien Que le están Poniendo una Unción nueva Armaduras nuevas Vestiduras nuevas Mantos nuevas Lenguas nuevas Gente que va A comenzar A hablar Otras lenguas Se va a derramar Algo en los Próximos minutos Hay un cierre Hay un cierre Hay un pino Gente que están Siendo ungidos Con vino Y aceite Pino y aceite Oh my God My God Mire, 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 mire Qué lindo Lo que está Percibiéndose Lo puedo percibir Se está cambiando La lengua Te están cambiando La visión Te están cambiando Los sueños Te están cambiando La profecía Te están cambiando La prédica Te están cambiando Los títulos Te están cambiando La posición Te están cambiando Te están cambiando El argumento Te van a cambiar Los ojos Te van a cambiar La boca Te van a cambiar El oído El Espíritu de Dios Está aquí Y es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Eso fue lo que despertó A Sorobabel Y dice que había hombres Que se unieron Y el Espíritu estaba Tocándolos Y estaba Ajeo Y estaba Edras Y la Biblia dice Que se pararon En la ciudad Como un solo hombre Todo el pueblo Y comenzaron A traer un avivamiento En la Biblia Y abrieron Las escrituras Y leyeron Las escrituras Aleluya Aleluya Hay alguien Que agarra el arpa Otra vez El Espíritu de Dios Se está diciendo Agarra el arpa Otra vez Gente que colgaron El arpa En los días de Edras El pueblo colgó El arpa Se olvidaron Que Dios Lo iba a volver A visitar Se olvidaron Que Dios Lo iba a libertar Y que las cadenas Iban a volver A romperse Y ellos colgaron El arpa Los mismos babilónicos Tuvieron que decir A Israel Agarren el arpa Otra vez Vuelven a cantar Otra vez Vuelven a gemir Otra vez Queremos escuchar El cántico Cuando Dios Hiciera volver La cautividad Seremos Como los que sueñan Nuestra bonga Llenará de risa Nuestros labios Llenará de alabanza Entonces Salirán A naciones Mira Solo mueve los dedos Es el Espíritu De Dios Déjalo que Él fluya No, no, no Metamos la guerra No es la guerra Es el Espíritu Santo Todos los que colgaron El arpa Dice Jehová Agarra el arpa Otra vez Toma el arpa Otra vez Comienza a tocar Otra vez Comienza a cantar Otra vez Comienza a profetizar Otra vez Comienza a predicar Otra vez Una crítica Te paró profeta Varón de Dios Toma el arpa Toma el arpa Otra vez Va a venir la unción Otra vez Va a venir el nivel Donde estabas Otra vez La doble porción Va a caer Otra vez La revelación Va a venir Otra vez Los sueños Los sueños Van a venir Los sueños Van a venir Otra vez La revelación Van a venir Otra vez Esa intercesora Que cuando clamaba Los brujos Se callaban Y el olor A tabaco Se tenía que ir Y la vela Se apagaba Porque tú Olabas Y esa multis Recibía Y tu vecindario Era libre Vuelve a venir Respiro Y liberación Toma el arpa Toma el arpa Otra vez Toma el arpa Otra vez Canta en Sion Canta en Sion Canta en Sion Cambia la atmósfera Cambia el clima Echa afuera El espíritu Que está atormentando A Saúl Coge el arpa Otra vez Háblale a tu casa Háblale a la peña Háblale a la roca Háblale al problema Háblale a la droga Háblale a ese espíritu De alcoholismo Que está tomando A tus hijos Tóngale el arpa Levanta tus manos Haz de nuestra vida Un altar de adoración Te puedo sentir Espíritu Te puedo sentir Estás aquí Haz de nuestra vida Un altar Que lindo es el Espíritu Que lindo es el Espíritu Santo Daríamos todo Por una hora En tu presencia De nuestra vida Su natal Lo damos todo Señor Nada se compara Un minuto En tu presencia Podemos sentir Espíritu Nada Señor Nada se compara De nuestra vida Su natal Escucha Levanta la mano De alguien que tiene ahí Levanta la mano Hay victoria Jesús En la mañana El Espíritu de Dios Va a estar con nosotros Y vamos a tener Un retiro A las nueve De la mañana Bajo esta misma unción Yo venía en el avión Y el Señor Me mostró una profecía Para Que tengo que desatar Y el Señor me dijo Te di una apertura En consuelo Cuando vine a consuelo Y me hizo recordar Una profecía Y me dijo Recuerda Que te hablé inspirado Que cuando volvieras Iba a ver testimonio De lo que yo dije Y el Señor Me habló algo Muy puntual Mañana en la noche También vamos a tener Un encuentro Con Dios Yo todos los domingos Estoy regresando Temprano a Panamá Pero este domingo Voy a estar aquí Con las madres De República Dominicana Y con todo este pueblo Porque amo Y bendigo Esta nación Y me siento Parte del mover De Dios Que Dios está haciendo aquí Nosotros En ese retiro Te vamos a esperar Va a ser En ¿Cómo se llama El lugar, Pastor? La iglesia Cifres En el salón De la fama Si no llegas A las ocho De la mañana Te vas a quedar afuera Y hay Cosas puntuales Del Espíritu Santo Revelaciones Que van a alterar Tu eternidad En Dios Y luego en la noche Seguimos con la fiesta Traiga las almas Traiga las vidas Porque algo Sobrenatural de Dios Todos estos días Vamos a ver La gloria de Dios Yo quiero que levante Las manos de alguien Y le diga Y victoria Nos vamos Bajo la unción Bajo el mover Del Espíritu Dele la adoración Dele la gloria Dele el aplauso Su nombre Dele el aplauso Gracias por ver el video.